Estos años Robarle a tu alma el silencio para callar mi arrogancia Ser de tu dulce pobreza la verdad de tu mirada Tu amor es miel de chila, locoajada en montes de olvido Remanso de soledades como la paz de tu río Amigo menaia es tiempo de tan y fuerza la vida Te vamos en cada encuentro, también tu gaste la vida Obregón de luz tu simpleza con un quimil florecido Y en el color y la magia de todo un pueblo de amigos Tu piel de sol encarnado trajina las sedas quichuas Con un corazón de vino y un niño en la sonrisa Las coplas de una aruguita despiertan por tu garganta Con la esquinaja del sueño se marchan tus esperanzas Amigo menaia es tiempo de tan y fuerza la vida Te vamos en cada encuentro, también tu gaste la vida En el amor en sus vueltas estoy aprendiendo a andar Con algunos tropezones pero firme al caminar Muchas veces me hago el champi pero atropello al final El amor es trampa abierta, hecho de ojos y de trenzas Con el machuro se queda por ganoso y nada más Despacito y trecho a trecho, a su trecho hay que llegar Busé esperar como el gato, cierto y muy largo rato Pero cuando pega el salto, ningún rato se enreda Me van de cares como el tomiago en un campo y nada más Siempre me ven en silencio cuando hablo es para cantar Las palabras llaman coplas, mi guitarra se arreglar Cuando con ellas me junto y a nadie me hace callar Parezco dormido y miro, parezco suelto y los oigo Parezco muerto y despierto, busco la ocasión No me tranques con rigores si me quieres ver a andar Quisiera ser como el champi, dormirme y estar atento Así creyéndome, vuelto a saber si te has de ayudar Que digan cuando muera se hace el champi y nada más El salchero está escondido, lo hay encontrado en puesto de día Guayra se ha chapucumanta, me ha regalado esta melodía Ancha su mal escondido, con guitarra y batuñón Yo canto el dicho y esta pone su dulce y hermosa voz Quiero recorrer el camino llevando mis alegrías Y en los encuentros paisanos sentirá la tierra mía Yo soy como este escondido, bien sachero, no lo niego Humilde y bien sencillito, pero puro sentimiento En los lugares que están lindas de mi pago Bailando en esos patios de tierra Ver chinas, mozos y viejos levantando una gran polvareda Cuantos músicos sacheros animan fiestas canteras Improvisando escondidos, zapallentos, chacareras Como añoró aquellos tiempos, bandoneo, dedo y chidrones Pilar con su verdulera, alegrando los fogones Yo soy como este escondido, bien sachero, no lo niego Humilde y bien sencillito, pero puro sentimiento Por camino de andar polvoyendo La distancia me lleva a mi sol Pichanilla, jubial, monte abierto Y torpes quimiles danzándole al sol Pichanilla, jubial, monte abierto Y torpes quimiles danzándole al sol El cabrón con sus brazos al cielo Y de lluvia al olvido de Dios La esperanza se viste de rea Y florecen dorados racimos de amor Pistocroso, ricón, solitario Corazón de un legado ancestral Voces quichuas perfuman tu esencia Ranchos son templos de identidad Voces quichuas perfuman tu esencia Ranchos son templos de identidad La amargura del indio enterrada Se hace copla por la soledad Subiarisca y gredosa buscando Un alma sachera con quien fidalear Subiarisca y gredosa buscando Un alma sachera con quien fidalear Sobre el hondo misterio del río A un botero ganándose el pan Los ocho honros remontan de rante Su rumbo viajero hacia la eternidad Pistocroso, ricón, solitario Corazón de un legado ancestral Son tus tardes violín de Crespines Humildes guitarras cantando a la paz Son tus tardes violín de Crespines Humildes guitarras cantando a la paz Quiero volver a mi infancia Sentirme dueño del día Salían de alcohol los changos Volver robando sandía De bañarme en la represa Quisca siempre lo tenía Un viejo urituas y mi cabeza parecía Pate cocido y tortilla Endulzo con miel de palo Tan solo por recordarlo Ya estoy volviendo a mi pago Quien pudiera como ayer Volver de nuevo a hacer chango Y recorrer por las tardes Las huellitas de mi pago Seré el resgordo caliente Doble flores el chipaco Hecho de harina y ternura Con que comulgan mi chaco Algarrobas y mistoles Pishquilas del pobrerío Endulza las quietas tardes Cuando llego al rancho mío Cuando me acuerdo del pago Se estremece mi nostalgia Y un ritmo de chacarera Me viene pinqueando el alma Quien pudiera como ayer Volver de nuevo a hacer chango Y recorrer por las tardes Las huellitas de mi pago Se me hace que lo estoy viendo Sentado en su silla y quieto Al abuelo Enrique Legui Meta guitarre al contento De lejos se divisaba Su rancho bien arreglao Ahí buscaba melodías Con su ralguido arrastrao Se arrenda en Rau Carnavales Solito y acompañao Digo yo con su guitarra A veces con un rosado No morirá tu guitarra Mucho menos su sonido Que en la sangre de tus nietos Se prologan tu ralguido Recuerdo que en esos tiempos Te llevaba la guitarra Y con tus manos traviesas Enseguida la igualaba Tras guido particular Acompañando a los grandes Músicos de aquel entonces En fiestas tradicionales Para bailar ni que hablar Para bailar ni que hablar Quien la pareja primera Enrique Legui y Samo La ñasta su compañera No morirá tu guitarra Mucho menos su sonido Que en la sangre de tus nietos Se prolongan tu ralguido Y tras ella Apowul o broadcasting Enrique Legui y ded cultura Para bailar ni que habalamos Y hasta la sangre de tus nietos Que en la sangre de tu boca de mi corazón, nunca olvidaré tus ojos de mi sol, porque ha quedado en mi alma, grabado el recuerdo de tu dulce amor. Bailando la zamba yo me enamoré, de tus tensas negras caritas de sol, vivo soñando los besos de tu dulce boca, mi preciosa flor. Solo me queda el recuerdo de esos tiempos, mis sueños de amor, niña, mi querida niña, cantando esta zamba me acuerdo de vos. Niña, mi querida niña, cantando esta zamba me acuerdo de vos. Sueño que algún día quizá volverás. A buscar el nido que dejaste ayer, en un calvario de penas, me quedo llorando tu ausencia mujer. El tiempo que pasa ya no volverá, sufro en el silencio por tu desamor, me queda solo el perfume de mi flor de tusca por el callejón. Solo me queda el recuerdo de esos tiempos, mis sueños de amor, niña, mi querida niña, cantando esta zamba me acuerdo de vos. Niña, mi querida niña, cantando esta zamba me acuerdo de vos. Entre rigores agrestes, donde acechan las espinas, tus manos de barro tierno, dibujan su fantasía. Es tu alma dulce contraste, en la tristeza del monte, que pinta sueños de lana, con luz de ardientes colores. Los frutos del capotinien, la magia de tus tejidos. El sol no escoldo en los cantres, bajo madura en los fríos. El era del cachimayo, viva obrera del silencio. Dejele a la telecita, una mata con los fuegos. En la trama de la vida, la orden de tu esperanza, encienden cintos brillantes, la identidad de una raza. El uso de tu memoria, bailando viejas leyendas, que tejen supersticiones en las almas de estas tierras. La quinchua, flores de tu boca, encienden cintos brillantes, que encienden cintos brillantes, que encienden cintos brillantes. Los chanitos santiagueños recorren leguas perdidas, para llevar con sus sueños hasta la escuela querida. Sus sencillos corazones, como los ángeles cantan, y con sus dichos canciones, todas las grises espantan. Luchan incansablemente, con la suerte embravecida, resistiendo dignamente, son un ejemplo de vida. Sus ojitos silenciosos guardan al centro la dulzura, y en su rostro luminoso vive la incaica cultura. En sus mágicos silenciosos, soplan los alegre vientos, y entre los montes trupidos, buscan el diario sustento. Son sus puertitos morenos, como noches encendidas, puros, nobles y serenos, tienen almas bendecidas. Mientras cuidan sus bajadas, soportan fuertes calores, y sus historias calladas son mis profundos dolores. Sus ojitos silenciosos guardan al centro la dulzura, y en su rostro luminoso vive la incaica cultura. Unas viejas pichuayapi, chuncas flacas y aventinas, parecían dos charatas alborotando una esquina. Me lo ha dicho doña Antonia, para un lado de casi gasta, seis cabritos, seis perdidos, hay ser el truma y dos patas. Lecherita de mochimo, vos te haces bien la inocente, pero a tu leche del monte muy aguadita la ventas. Más para visitar la vizca, chacarera divertida, pa' bailarla con chinitas y no con viejas truncitas. A mí la hotelera suma, pa' su rancho siempre invita No sepa que visitarla sin conadita con vida A lo jim de doña Silvia, con ramita de Atamishqui Pa' macharse noche buena y con piel de ajena adormirse Una vieja rezadora, pensando en tener cachita Le ha pedido al buen diosito que lleve un hito por la vida Pa' visitas de Atamishqui, chacarera divertida Pa' bailarla con chilita si no comienzas pruncita Pa' bailarla con un huracán Pa' bailarla con un aquí Pa' bailarla, ya no Carolyn Pa' bailarla con una manager Pa' bailarla con un, con un toño Música 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 SONROY MANTA SORGO SUITA MANA TECHANIN ASDAN MANTA MUNASUS PA CHAINA KANTANIN CHAINA IPUPA CHA CHAINA GAUSANIN AMA PACHAYU YANG KICUYU YA SOHKANI KUSIKUNAI GITA MUNAS CHAINA KANTANIN CHAINA IPUPA CHA CHAINA GAUSANIN KUSIKUNAI GITA MUNASUS PA CHAINA KUSIKUNAI GITA MUNASUS PA CHAINA KUSIKUNAI GITA MUNASUS PA CHAINA GAUSANIN CHAINA IPUPA CHA CHAINA GAUSANIN AIKAKU TICHA MUNASUS PA CHAINA GAUSANIN KUSIKUNAI GITA MUNASUS PA CHAINA GAUSANIN KUSIKUNAI GITA MUNASUS PA CHAINA GAUSANIN Chay na causa ni Música 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 Música